Comenzamos el panorama político con nuestro compañero que ya lo vemos en imágenes, Álvaro Cisneros, desde el Congreso, porque hay novedades y movidas. Atención, una sorpresiva renuncia, la del congresista Diego Bazán a Avanza País. Contigo los detalles, Álvaro. Marisol, buenas noches. Efectivamente, sorprendió mucho esta tarde la oficialización de la renuncia del congresista Diego Bazán a la bancada Avanza País. El congresista elegido, electo por Renovación Popular, indicó que hace esta renuncia porque justamente va a regresar a esta bancada de Renovación Popular que recordemos que se ha reformado tras la renuncia de algunos miembros de ese grupo parlamentario. Y el congresista Diego Bazán indicó que su salida se ha realizado en buenos términos en cuanto a Avanza País y que él ha decidido regresar a Renovación Popular porque el líder de este partido, Rafael López Aliaga y el vocero de la bancada, le han pedido que regrese y lo han invitado nuevamente a ser parte de este grupo parlamentario y de este partido. Escuchemos los argumentos del congresista Bazán que nos comentó esta tarde tras conocer su renuncia. Esta salida no se da por ningún tipo de desaveniencia con algún miembro de Avanza País. Por el contrario, estoy muy agradecido. Si no se da porque, por supuesto, salí elegido por Renovación Popular y en vista de que su líder y su vocero me han invitado a regresar a la bancada por la cual fue elegida, al partido por el cual fue elegido, estoy tomando esta decisión que, por supuesto, espero sea comprendida por la ciudadanía. Rafael López Aliaga es un líder nacional. Por supuesto, yo siempre lo he dicho y lo recalco. Si se me convoca para algún proyecto político en particular, voy a estar, por supuesto, junto a quien considero mi líder, Rafael López Aliaga. No responde esto a un tema netamente electoral. Yo creo que la bancada de Renovación Popular hoy requiere ser fortalecida y, por supuesto, mi regreso va a apoyar esto. En su momento, Álvaro, trascendió que el congresista Diego Bazán deja la bancada de Renovación Popular por algunas diferencias que tenía con el congresista Jorge Montoya. Y de hecho, el día de hoy, el congresista Bazán indicó de que el señor Jorge Montoya hace mal al cuestionar a Rafael López Aliaga y al catalogarlo como antidemocrático debido a estas discrepancias internas en Renovación Popular. Es notoria y es, digamos, un dato objetivo que el señor Bazán tiene algunas discrepancias y diferencias con el señor Montoya y ahora regresa a Renovación Popular justamente en un grupo parlamentario donde ya no está el señor Montoya. Es un grupo de Renovación Popular nuevo, de menor cantidad de integrantes, pero con, digamos, los militantes del partido que lidera Rafael López Aliaga. Y un detalle importante a señalar es que no se sabe qué va a suceder con la presidencia de la Comisión de Ética, porque el señor Diego Bazán es presidente de la Comisión de Ética y la presidencia le corresponde a Avanza País. Vamos a ver si es que esta bancada, Avanza País, le cede el puesto a Diego Bazán siendo parte de Renovación Popular o si hace respetar este cupo y Avanza País le asigna a otro congresista como presidente de la Comisión de Ética, Marisol. Bien, y otro tema importante son las declaraciones que ha tenido.